Entonces, ¿cómo tratar el LDL de aportamento? Si tiene bajo riesgo, ya hablamos, mi objetivo debe ser 130. Si puedo conseguirlo con el paciente que baje peso, que coma menos, etcétera, etcétera, es raro, pero puedes lograrlo. Pero si no lo logro, un mes tengo que iniciar la estatina. Si no lo logro después, tengo que subir las estatinas a alta intensidad y si no agregar se inhibe, etcétera. Acá nuevamente, valor de corte en alto riesgo, mi objetivo es 100 o menos de 100. Bueno, si no lo puedo lograr, logrando un peso ideal, bajando el peso, comiendo menos y estatina a alta intensidad, usar estatina a alta intensidad. Si no lo puedo lograr con esto, agregar ese inhibe y otro fármaco, pero estos, la mayoría deberían controlarse acá. Igualmente, en muy alto riesgo debo de frente iniciar a estatina de alta intensidad, igualmente en extremo riesgo. Mi objetivo es menos. Es muy poco probable que yo logre un LDL de menos de 100 solo con cambio de estilo de vida. Esta es la estatina de alta intensidad, torvastatina de entre 40 y 80, o rosovastatina de 20 a 40. Y las estatinas de moralidad de intensidad, todas estas, simvastatina, torvastatina, rosovastatina. Estos fármacos no los tenemos, así que solamente podemos hacer hasta acá.